¡Vamos! 10 de la mañana, 34 minutos, hora en toda la hermosa República Argentina hasta el mediodía somos Buen Día a Día el delivery informativo más completo del sur Mendocino usted ya lo sabe, si la noticia no viene a nosotros nosotros vamos hacia la noticia en este caso, gentilmente, la noticia se ha acercado hasta los estudios de FM vos, ubicados en Avenida San Martín 129, primer piso estamos con ganadores, super ganadores parte del equipo que es un orgullo para nosotros para los sanrafaelinos, incluso para los argentinos ya que estamos, ¿eh? es más, orgullo latinoamericano me gusta el piropo para que entremos a la cancha siendo ganadores estoy con los seleccionados Sub-23 de Rafting Anwar Chalave y Darian Moya ¿cómo están? ¿cómo andamos? ¿todo bien? gusto recibirlos, gracias por acercarse chicos bueno, les cuento que los muchachos hace un tiempo atrás el último viaje grosso fue a Japón sí, estuvimos el año anterior en Japón así que ya asumiendo aprendizaje, ¿no? para lo que es este año y sumando experiencias para el futuro, ¿no? bueno, felicitarles porque mucho de lo que han hecho lo han hecho mucho pulmón bueno, la han remado básicamente, ¿no? porque incluso en el entrenamiento ya vamos a hablar un poquito de la experiencia Japón en el caso de uno de ellos no sé cuál me contaba que estuvo en Dubái también sí, yo yo en Dubái también grosso, ahora les toca a Neuquén más cerquita ¿cómo están entrenando y dónde? bueno, nosotros estamos entrenando tres veces a la semana con estímulo de agua en la pileta del Poli 1 entrenamos de 5 a 6 los martes y los jueves y los sábados de 3 a 5 y media ¿es poco, es mucho? ¿el lugar es el...? claro, en realidad actualmente tenemos que remar en la pileta porque no hay otro lugar donde entrenamos agua obviamente también entrenamos en lo que sería en la isla del río Diamante que hay una lagunita no sé si se conocían y en el verano aprovechamos lo que es el río pero como no hay agua ni en la isla ni en la lagunita ni en el río remamos en la pileta porque... o sea, lo que ustedes están haciendo digamos, por eso creo que es doble mérito doble festejo es como, a ver estar practicando fútbol con una guinda de rugby por momento, ¿no? porque digamos y así todos obteniendo buenos resultados remando atado eso es lo que hacemos remar atado estos muchachos son verdaderamente estos muchachos son ustedes, por supuesto el gran DT que tienen también que creo que es un guía espiritual básicamente bueno le mandamos saludos un abrazo un abrazo un abrazo ¿cómo fue el tema de Japón? el tema de Japón una locura siempre lo decimos o sea, tanto arriba o abajo de la balsa conocer, tener la experiencia de estar en un lugar así que parecía otro planeta me contaban, ¿no? es otro planeta ahí, estamos a la vuelta del mundo es otra realidad otra organización así que bueno este año tanto como la organización del mundial que se hace acá en Argentina nos tenemos que poner parejitos a lo que fue un mundial en Japón así que bueno, aparte de eso se están moviendo los conocemos a los chicos al presidente de la asociación argentina de rafting en los cuales quiera que no nos van contando porque ellos también nos acompañaron a Japón y bueno espero que las expectativas de este año para el mundial esté bien organizado y salga de la mejor forma o sea, nos toca este año a nosotros este año somos locales que nervios en casa un compromiso seremos buenos anfitriones porque hay que equipararse a los japoneses que los japoneses todo lo que hacen lo hacen bien menos que hacer ballenas hay que decirlo también y jugar al fútbol pero bueno, sí este año como estamos en casa esa es la motivación que tenemos estar de local tener nuestra gente que está gritándonos al lado cuando fuimos a Japón éramos nosotros alentándonos entre nosotros entonces como que ya estar en casa y tener a tanta gente al lado el paisaje es increíble entonces ya es como una gran motivación aparte estamos aquí claro encima tenemos la cabeza completamente acá o sea imaginate que en Japón al ser un deporte amateur no es que bueno nación viene y vas ¿entendés? tenemos que hacer la parte de gestión el año anterior al igual que este año hicimos una carpeta de sponsor en el cual los repartimos que bueno los invitamos también a la página del Facebook para comunicarnos si quieren acercarse y dar una mano estar por lo menos en el casco que bien lo merecen estos jóvenes aprovechando no de verdad esta entrevista porque se lo merecen han ido prácticamente solos en el sentido económico autogestionándose y demás si pueden si hay algún sponsor que por ahí se quiera poner la mano en el corazón y la otra en el bolsillo o sea una en el corazón y la otra en el bolsillo y trácate porque aparte te va a servir a nivel promocional este año va a salir en la tele en DeporTV o sea va a ser lindo nosotros un ejemplo justo estaba diciendo Darian que entrenamos en lo que es la lagunita en la pileta que es el proyecto de la municipalidad que nos da una mano enorme y también los otros días restantes entrenamos en un gimnasio que bueno siempre nos vino acompañando que es K8 que hacemos crossfit entonces nosotros vamos o sea tenemos estímulos arriba y abajo de la balsa que eso siempre nos ayuda ellos fueron unos de los que nos ayudaron también hay un montón de ideas o sea el año anterior teníamos de sponsor hasta no sé el mercadito de la esquina que quiso dar una mano el negocio de mi vieja ahí está de sponsor atrás para ayudar un poquito gente que quiere hacer crecer el deporte que quiere yo creo que también eso o sea nosotros representamos más a San Rafael que otra cosa sí y eso los define como grupo también yo creo viste que cuando te viene todo fácil de arriba la base del super star yo creo que eso los ha hecho primero el director que tienen que baja una línea interesantísima que me parece felicitaciones a él y después el grupo que ustedes han logrado que eso es fundamental paso a pedirles que me expliquen entiendo así grotescamente que es rafting pero a nivel competencia como se lleva a cabo a nivel competencia son cuatro disciplinas en las cuales la primera es sprint ¿no? se diga por día habitualmente primer día sprint son aproximadamente 300 metros contra el reloj tiran un tirito pum 300 metros nosotros hicimos 2 minutos 36 en 2 minutos 36 a 2 minutos 38 entran 5 equipos 6 equipos nosotros en Japón en el sprint en un segundo entraron 3 equipos Rusia Argentina y Nueva Zelanda y a Rusia a Rusia nos ganó por tres centésimas cuatro centésimas y nosotros le ganamos por quince centésimas a los nuevazolandeses cosa que no es nada ni una remada ni nada así es un suspiro un suspiro que entró la cuchara un poquito antes y por eso ganamos ¿entendés? entonces es muy muy preciso muy preciso el sprint claro luego el día siguiente según de cómo haya salido ese día corres el head to head el head to head es como picadas por decir dos balsas el primero contra el último el segundo contra el noveno el tercero contra el octavo y así sucesivamente en forma eliminatoria hasta llegar a ser a la final el primero al día siguiente se siguen sumando los puntajes de cada una de estas disciplinas se hace slalom que no sé si se veía está en el radio club una pistita en el radio club en el valle grande en donde hay dos varas hay una de entrada otra de salida es más complicado pero te lo comento es mucho más técnico tenés que cruzar el río remontar las puertas hay un deporte que es kayak slalom que es un deporte olímpico en el cual es muy similar es similar solamente que con el kayak obviamente imagínate meter la balsa donde entra el kayak las puertas son un poco más anchas están un poco más altas también levantadas están en unos lugares menos difíciles porque hay lugares que el kayak entra y la balsa no entra entonces eso también se ve que se pone un poquito más no tan difícil pero se pone complicado se complica ajá sí 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 y el día siguiente de la frotidita del postre es el down river en el cual son todas largan todas las balsas arriba o abajo es la masacre oh ese es mortal ese es mortal down river bueno esa largamos las 5 o 6 balsas porque largan por grupo 5 o 6 balsas de un punto serían 8 kilómetros más o menos y dale para abajo es que llega llega y el que a chocarse a seguir a remar y obviamente todos llevan cámaras no se puede golpear al del otro equipo o sea vos tenés que concentrarte y enfocarte en remar pero puede haber un choque casual quiere que no claro es como un jet to jet largo digamos un jet to jet de esas picadas que salen pero largo como de 8 kilómetros y eso es aproximadamente 30 o 40 minutos un minuto remando parejito parejito firme porque tenés que pasar al de adelante y tenés a los que te vienen atrás comiéndote claro nosotros empezamos de simularlo todo esto o sea lo que es nuestro nuestro entrenamiento acá en la pileta vos imaginate lo que es atarnos 40 minutos y darle o sea tratamos obviamente cada uno tiene su trabajo su estudio porque de los 4 que somos y nos cuesta decir bueno organicemos no hay que no es decir bueno vamos al valle y entrenamos no tenemos que cargar los remos la balsa desinflarla llevar un inflador cambiarte porque se es frío organizarnos los 4 que es lo más complicado porque como te dije estudiamos trabajamos tenemos diferentes realidades novia una novia demandante como que cuesta entonces la pileta eso es lo que nos da la motivación de presentar a la argentina porque estamos metidos remando en una pileta eso a ver si la gente lo entiende los chicos van a competir en lagos reales o sea y practican en una pileta en una pileta tratamos de tener siempre los mismos horarios de la escuelita de rafting que es un proyecto que salió hace 4 o 5 años salió del proyecto de la escuelita de rafting que está por municipalidad en la cual bueno siempre estamos en la lagunita los invitamos estamos martes jueves y sábado los martes de 3 a 5 y los jueves también y los jueves de 3 a 6 y medio es una una escuelita en la cual se acercan los chicos es completamente gratuita y nosotros le enseñamos a remar con todo como lo que hacemos con lo que hacemos la verdad que ustedes son maestros del ritmo a remarla con el ambiente deportivo del rafting que es hermoso siempre tratamos de formar como una familia tenemos muchos chicos actualmente somos entre 10 y 15 alumnos activos lo que es invierno o sea estamos en 11 de julio y el frío está terrible y hay chicos que están remando y lo hacen por amor al arte y porque les gusta mucho porque van a ir a competir a un mundial hemos bueno el proyecto se forma y bueno hemos ido al tigre hemos ido al valle la verdad que nosotros le estamos devolviendo un poquito el rafting de todo lo que nos hace no es solamente digamos como se ve en el valle grande el comercial claro el valle es otra cosa completamente diferente siempre nos creen que la mayoría por ejemplo él y él nosotros trabajamos el valle es un mundo aparte esto es competitivo disciplina es otra cosa nosotros pautamos nuestras reglas a la escuelita y es así bueno aquellos que quieran acercarse a eso donde deben dirigirse contactarse y demás claro si se quieren contactar pueden como les dije los horarios martes jueves actuales estos son los horarios martes jueves y sábados a la siesta de 3 a 5 en el caso de los sábados a 6 y medio así que bueno los invitamos a todos cuando quieran ir ahora está medio fresco pero estamos en la pileta del abril 1 así que que se puedan acercar ahí y en el polio 1 están entrenando que días y horarios esos mismos horarios nosotros tratamos de entrenar esos mismos horarios capaz que un poquitito después porque me pasa a mí que estoy con los chicos ahí nos vamos acoplando y nos vamos claro y nos damos una mano y a pesar de que siempre entre todos nos vamos dando una mano bien se viene Neuquén ¿cuándo sucede esto? en Neuquén en noviembre bueno este este mundial ahora se hace ¿es el mundial? es un mundial exactamente se hace del 4 al 10 de noviembre ¿sí? nosotros tenemos también tenemos que correr el campeonato argentino porque también se hace justo en esta temporada donde empieza la primavera donde empieza a bajar el deshielo ahí empiezan las lluvias entonces lo que más a nosotros nos gusta es el agua que corra por el río entonces esa siempre es la temporada donde se hace el campeonato argentino así que bueno tenemos fecha en septiembre que acá en San Rafael la primera fecha la segunda fecha en Neuquén en Aluminés en octubre son dos semanas antes del mundial y después en noviembre del 4 al 10 se hace la gran competencia bueno que van a ver en países como cuáles y vienen países como de todo Costa Rica Brasil de parte de lo que es América Estados Unidos Japón Rusia Eslovaquia Checa ¿cuáles son los países o los equipos más temibles fuertes? más temibles siempre en categoría open Brasil Japón Rusia Checa son los equipos más fuerte Argentina vamos muchachos los últimos años Argentina se ha visto muy bien en el podio así que está ahí entre los tres Brasil Japón y Argentina después viene Checa que también son bastante fuertes Nueva Zelanda esos son fuertes pero años muchos años anteriores ahora lo tal actual Argentina ahí presente y esto bueno a pesar de que es nuestro gran objetivo para ahora también lo usamos como una etapa de aprendizaje porque muy cerca tenemos el mundial del año que viene que se hace en marzo en Australia así que ahí sí vamos a tener que remarlo un poquitito más más afuera de la balsa que adentro como estamos haciendo ahora así que bueno de a poquito vamos a seguir sumando con los chicos ¿me quieren honrar al resto de los compañeros? sí el resto de los compañeros bueno está Darian Matías Naspi Eric Peletay y yo anoche ¿a quién le dicen Titi? a él Luis Paredes grande dice deportistas grandes deportistas estos chicos Luis Paredes dice grandes deportistas estos chicos grande Titi te queremos un saludo ahí a la familia Ojea de hecho aquí han dejado Paredes Ojea es el ¿cómo se llama? el nuero un saludo ahí a los chicos gracias por escuchar y los invitamos a todos a nuestra página del Facebook si se quieren comunicar con nosotros tenemos una fanpage que bueno nuevamente la estamos moviendo de a poco que es selección argentina de rafting sub 23 en el cual bueno no tenemos tan actualizadas las fotos tenemos fotos de Japón pero bueno en sí del año anterior se van a guiar fácilmente donde nosotros subimos bueno en esta época no pero bueno ya cuando se ponga un poquito más lindo vamos a realizar unos eventos para juntar fondos ¿no? nosotros tratamos de nunca de pedir sino lo que hacemos es ofrecer el servicio de hacer lo que nosotros nos gusta siempre un ejemplo el año anterior hicimos rafting hicimos trekking a cambio de salía a 200 pesos ¿entendés? y nuestro sponsor del lugar que es una empresa de rafting San Josep nos ayudaron nos empresta en el equipo y la gente pasa un día diferente y ayuda al deporte y a nosotros y la verdad que estamos nosotros súper agradecidos yo quiero agradecerles esta visita ya saben aquellos sponsors potenciales futuros aquí está parte del equipo de este seleccionado sub-23 de rafting en noviembre en Neuquén yo quiero agradecerles muchísimos saludos al resto de los compañeros y cuando estén promocionando difundiendo lo que necesiten ni siquiera tienen que llamar se vienen ya conocen la dirección ya les doy la contraseña de la puerta se vienen abrazo grande chicos felicitaciones muchas gracias por el espacio por favor aquí con nosotros Anuar Chalave Darian Muj aparte del seleccionado sub-23 de rafting contándonos un poco lo que es remarla en esta vida literalmente en noviembre se están preparando para lo que va a ser el campeonato en Neuquén 9 minutos para las 11 de la mañana en todo el país 12 de la mañana